Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los mandadores de este nuevo vídeo y yo os traigo un mod para guardar todas esas antorchas a los utilizadores de antorchas, que somos la mayoría, pues un mod que nos puede venir muy, pero que muy bien. Como podéis ver, el crafteo es bastante simple, es el... Torch Bandoiler, bandolera de antorchas, sí, amigos, una puta bandolera de antorchas, podemos guardar hasta 1024 antorchas, 1024 antorchas, con esas si no tienes pa' toda tu puta vida, no tienes pa' nada, porque 1024 antorchas en el inventario normal creo que son 16 huecos, 16 stacks, no lo sé, muchos, muchos, y podemos sacar stacks, bueno, autofill, ¿cómo que autofill? ¿hay autofill? ¿qué se suele de autofill? No tengo ni puta idea de que se suele de autofill, pero bien. Vale, pues como veis, ya tenéis, como veis aquí el crafteo, es con un diamante, eso sí, un diamante, tampoco un diamante se consigue rápido, con dos palitos y cuero, a lo mejor lo más complicado es cuero, porque hay que matar vacas. Y... Tenemos aquí, pues como veis, creamos este, creamos el... creamos este que está vacío, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer, obviamente, es en una mesa de crafteo, que no me he puesto, en una mesa de crafteo o en... En tu inventario, pum, lo metemos, tracatra, y ahora ponemos, pum, y tenemos, hostias, no jodas tú, 65, what? Espera, 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 aquí, y aquí las podemos, aquí las podemos sacar, también en el este, en este propio, what? Espera, 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 que acaba de pasar, no, 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 no. Si yo esto lo saco, esto lo pongo, pum, me acaba de explotar la cabeza, me acaba de explotar la cabeza. A lo mejor es por el lado de los autofillers, a ver, off. ¡Hostias! ¡Las antorchas! ¿Dónde están mis antorchas? ¿Dónde están mis antorchas? No. Si esto lo pongo aquí, le pongo aquí. No tengo ni puta idea de cómo funciona. Pero bueno, como podéis ver, podemos sacar y meter, meter con más dificultad. Pero sacarlas podemos sacar siempre que gramos. Podemos sacar, vamos a dejarlo vacío. Como veis, todas estas antorchas son las que las metes aquí. Pum. Vale, solo las puedes meter, las metes así. Vale. Pero si quiero meter... Si quiero meter cuando ya tengo... Aquí yo, si hago shift... Ah, claro, con shift lo... Lo bajo todo. Con shift lo saco todo, de golpe. Con el shift y botón izquierdo del ratón lo sacamos todo. Pum y pum. Vale, pero... Para meter... Señor, sois ustedes muy pesados. Vale, ¿cómo coño meto las antorchas? Sí, las meto así. Vale, de acuerdo. Pum. Con shift lo llenamos entero también. Cogemos todas las antorchas posibles. Pum. Y estas antorchas, hago con ellas. Se han metido solas. Vale, yo creo que se meten... Yo creo que al final se van a... Se termina metiendo solas, no lo sé. Si vosotros lo descubríis, me lo ponéis en los comentarios. Yo, yo, vamos. Yo las he metido y las he me sacado. Así que nada, tenéis los dos. Porque necesitáis una librería nueva y el mod. Lo tenéis las dos cosas ahí abajo en la descripción. Y nada, si tenéis alguna duda, me lo ponéis en los comentarios. Y si tenéis alguna solución, también me lo ponéis en los comentarios. Like, favoritos, comentar. No olvidéis suscribiros. Y compartir que sea... Que siempre es bonito. Vale, hasta el siguiente vídeo. Y que la luz sea con vosotros. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!